El censo es un autorretrato de nuestra nación. La constitución de los Estados Unidos requiere que cada 10 años el gobierno federal cuenta a todos los que vivimos en el país. La cuenta debe incluir a todas las personas de todas las edades, razas y grupos étnicos. Eso incluye ciudadanos y no ciudadanos. Los datos del censo se utilizan para el reparto de asientos del Congreso y redistribución de los distritos a todos los niveles del gobierno. El censo del 2020 determinará cómo más de 700 mil millones de dólares en recursos del gobierno se repartirán cada año durante la próxima década a los estados y localidades. Estos programas incluyen Medicaid, programas de asistencia nutricional suplementaria conocidos como SNAP, Sección 8, becas de Título 1, programas de seguro estatal para la salud de niños y Head Start. Los datos del censo se utilizan para determinar dónde el gobierno debe construir escuelas, carreteras, hospitales, guarderías, centros de mayores y otros servicios. Más que nada, un conteo preciso ayuda a garantizar la aplicación de políticas de derechos civiles. El censo es el color de nuestra democracia. Asegúrese de que su voz sea escuchada. Participe en el censo del 1 de abril del 2020. Comparte este video y hagamos que todos los miembros de nuestra comunidad sean contados. Participemos por un cambio. ¡Adiós! ¡Vamos!